Estamos de fiesta en Táchira, con la Feria Grande de América, en su edición número 58, bañando aquí en la Feria Bufalina número 6, con presencia de ganadería de más de 5 estados y más de 200 animales. Y los invito desde ya, para que el día 25 a las 7 de la noche, estemos inaugurando en grande la Expoferia Ganadera del Táchira. Somos el segundo país después de Brasil en producción de carne de búfalo y leche de búfalo. Está migrando muchos ganaderos del ganado bovino al ganado bufalino, porque produce mayor cantidad de carne en menos tiempo, produce mayor cantidad de leche y son resistentes a las plagas y al agua. Eso hace que este tipo de ganado se esté fortaleciendo en el estado táchira y en toda Venezuela. Los ganaderos vengan aquí a compartir sus experiencias, a comprar ganado y a vender ganado, porque lo que estamos apostando es al táchira de la prosperidad.